Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Hoy tendremos unos invitados de lujo. Va a ser un programa muy dinámico, muy interesante que a usted, señor emprendedor, y a todo el segmento de las microfinanzas, pues les va a servir mucho y van a tener una información bastante más robusta que lo tradicionalmente no lo vemos día a día. Vamos a hablar. Mundo Microfinanzas. ¿Cómo están amigos de Mundo Microfinanzas? Soy Brenda Vallejo-Mesarina y me encuentro en pleno corazón de Miraflores, donde Caja Arequipa está inaugurando su agencia número 208. Acompáñenme a ver esta linda ceremonia. Muy bien, me encuentro en esta oportunidad con César Arriaga. Él es vicepresidente de Caja Arequipa. Muchísimo gusto tenerlo en el programa Mundo Microfinanzas. Cométenos, por favor, la importancia que tiene esta tienda número 208 que están abriendo en el corazón de Miraflores. Sí, efectivamente. Nuestra 208 agencia que abrimos a nivel nacional y tiene particular importancia porque esta agencia es una agencia premium. Es una agencia muy especial para nuestros ahorristas. Esperamos nosotros desarrollar aquí todo nuestro segmento de ahorros y es la opción que estamos dando a todo el vecindario de Miraflores. Creemos que es un buen sitio, un buen lugar para que justamente nos consolidemos en el segmento del ahorro. Ahora ciertamente ustedes ofrecen unas tasas bastante competitivas en el mercado, unos productos financieros bastante óptimos para la calidad de ahorristas que ya presentan hoy en día. Hemos visto un caso de éxito en esta inauguración con el señor Flores. Realmente increíble lo que puede llegar a lograr Caja Arequipa. Y me gustaría que nos comente también sobre la proyección de crecimiento. ¿A dónde se dirige? Sí. Bueno, nosotros estratégicamente, primero que nada, nos concentramos en el sur del país y ahí consolidamos nuestra presencia muy fuerte. Luego nosotros pasamos a todo lo que era el Corredor Centro Oriente, que iba desde Lima, la parte de Oriente. Después de eso hemos pasado a la zona norte y ahora estamos en todo el país, ¿no? Estamos en Oriental, Norte, Centro y Sur, estratégicamente. Hemos ido creciendo y consolidando cada una de las zonas donde hemos empezado a trabajar. Ahora nosotros estamos en unos proyectos muy interesantes en todo lo que es las operaciones a través del Internet, a través de los aplicativos. Somos líderes en esto, ¿no? Y estamos justamente desarrollando nuestro nuevo banco que les va a permitir a nuestros clientes desde la comodidad de su celular poder hacer las operaciones. El 97% de operaciones de caja de equipa se pueden hacer desde el celular. Esa es una gran ventaja para nuestros clientes. Sin embargo, nosotros no queremos perder esa relación con nuestros clientes, la relación personal. Por eso es que queremos abrir esas agencias, queremos estar siempre cerca de nuestros clientes. Entonces, estamos tanto dirigiendo nuestras operaciones por los aplicativos, como también estando cerca de nuestros clientes con este tipo de agencias para comodidad de ellos. Pero ciertamente la innovación tecnológica presenta un beneficio dado que la caja de equipa ya presenta productos digitales, ¿no? Que acercan más al cliente y permiten flexibilidad en el tiempo y en el dinamismo también. ¿Cómo ha sido la aceptación por parte de los clientes a estos productos digitales, a estas nuevas estrategias digitales, caminos digitales? Bien, muy curioso porque pensamos al principio y mucha gente pensó que el segmento de microempresarios que teníamos no se iba a acomodar a esas opciones de trabajo digital que podíamos ofrecer. Sin embargo, una de las partes positivas, llamémosle así, de la pandemia ha sido esto, que como no podían acercarse a nuestras oficinas, desarrollamos de tal manera y tan rápido nuestras opciones digitales que esto les ha permitido seguir manteniendo contacto con nosotros y realizar sus operaciones desde la comodidad de su hogar muchas veces y de sus negocios. Los clientes lo han aceptado. Tenemos nosotros productos que son muy amigables y opciones muy amigables, que eso es lo importante, porque nuestro cliente no puede perder tiempo con procesos y con programas digitales que sean muy complicados. Entonces, eso nos ha ayudado y hemos desarrollado muy buena aceptación tener. Excelente, me gustaría también que para finalizar nos comparta un mensaje para aquellas personas que todavía no pertenecen a Caja Arequipa y puedan conocer esta importante agencia aquí en pleno Corazón de Miraflores. Bueno, primero que nada, decirles que Caja Arequipa es la caja más grande del país, se ha consolidado así, somos más grandes que varios bancos actualmente, nuestras calificaciones del rating de riesgo son más altos, ya tenemos una calificación A, entonces eso nos permite ofrecer seguridad a nuestros clientes. Fundamentalmente, por ejemplo, a los ahorristas, para un ahorrista yo siempre pienso que lo más importante es la solidez de la institución, porque todos pueden ofrecer tasas altas y mejores, pero lo importante es la seguridad de los depósitos y eso es lo que ofrece Caja Arequipa, una muy buena tasa competitiva, pero mucho más importante es la solidez de caja. Entonces eso garantiza a nuestros clientes y los invito a todos aquellos que todavía no son clientes a apostar por Caja Arequipa, sus ahorros, sus dineros, su capital, su patrimonio, está muy seguro con nosotros. Muchas gracias, ya saben, están invitados a apostar por Caja Arequipa, la caja líder del Perú, ya saben que las cajas también son avaladas por la SBS, aquí van a encontrar seguridad, van a poder depositar su confianza y van a también lograr ser un caso de éxito, como hemos visto durante la ceremonia al señor Flores. Realmente los invito, acá cuentan con una calificación de riesgo A totalmente óptimo para sus necesidades. Me encuentro en esta oportunidad con el gerente central de finanzas y controles de gestión, con Manuel Chacatana de Caja Arequipa. Buenas tardes y bienvenido a Mundo Microfinanzas. Me gustaría que nos comente un poco sobre la inauguración de esta nueva sede, de esta nueva agencia de Caja Arequipa y qué beneficios trae al público. Muchas gracias, efectivamente estamos abriendo nuestra agencia número 208 en todo el Perú, esta vez en el pujante turístico distrito de Miraflores, en Lima, con unas alternativas bastante novedosas, en primer lugar por el tema de servicio, queremos brindar un nivel nuevo de servicio adicional, más cercano a nuestros clientes de pasivos que confían sus ahorros en Caja Arequipa. En Lima tenemos más de 1.200.000 clientes de pasivos, que nos dan alrededor de 6.500 millones, pero queremos seguir creciendo, esta vez en Lima, con nuevos productos. Sobre los productos tradicionales, que son los depósitos a plazo, tenemos tasas muy atractivas que pueden llegar hasta 8.75 y tenemos productos novedosos con atributos de mucha flexibilidad. Conocemos el depósito a plazo creciente, que te brinda una flexibilidad adicional porque puedes incrementarlo de manera ilimitada y puedes retirar hasta el 30%, una tasa de hasta 8.5%, muy novedoso porque si las cosas van bien, le puedes poner más ahorros y si las cosas se complican un poco, puedes retirar hasta el 30%. También tenemos productos como los depósitos digitales, que te brindan una tasa de 6.25% con total disponibilidad, siempre bajo la seguridad y confianza de Caja Arequipa. Somos la caja más grande y tenemos una clasificación de riesgo privada y ya está dentro del rango de las A, que nos valida como una de las principales entidades en el Perú. Exactamente, ustedes ofrecen una serie de productos financieros bastante interesantes, también programas como el programa Lo Quiero, a cual les invito al público a interesarse un poco más sobre esto, a conocer un poco más sobre los productos que ofrece Caja Arequipa y bueno, siendo un poco específica sobre el depósito a plazo fijo, ¿cuáles son los beneficios que encuentran los consumidores, los usuarios, aquí en Caja Arequipa, en comparación, por supuesto, de otras entidades? Bueno, efectivamente, como les hemos mencionado, el producto tiene una tasa que es muy atractiva, sabemos de que hay varias ofertas competitivas dentro del mercado con tasas altas, yo creo que el de Caja Arequipa destaca por ser una excelente combinación de una tasa muy atractiva dentro de una entidad que tiene un nivel de riesgo y solidez bastante mitigado con la confianza y solidez que nosotros podemos ofrecer, ¿no? Claro, ya son bastantes, más de 40 años, si mal no recuerdo, de trabajo que tiene la Caja Arequipa con sus clientes y realmente, pues, a ciencia cierta pueden apostar de manera segura por el ahorro en Caja Arequipa. Correcto, en Caja Arequipa, como reza nuestro lema, apostamos por aquellos que buscan un mañana mejor y en ese camino queremos acompañar no solamente a los clientes de créditos con colocaciones interesantes, con una tasa importante que permita hacer inclusión financiera, responsable y descentralizada, sino también a aquellos clientes que tienen excedentes, no solo ya en la región Arequipa o el sur, que es nuestra zona de origen, sino también en Lima y en las otras zonas del Perú para que conozcan la oferta y la calidad de servicio. Muchas veces, la oferta está vinculada al tema de la tasa, que es como el gran jalador de ojos, pero lo que queremos que valoren los clientes es la flexibilidad. En un país que enfrenta mucho a vaivenes, estos atributos de flexibilidad en los cuales se puede incrementar o reducir una parte de los depósitos, creemos que van a ser muy valorados, porque nosotros asumimos un poco el riesgo de esa flexibilidad y se lo otorgamos al cliente para que ellos puedan tener una tranquilidad de ahorrar para un mañana mejor. Excelente, me gustaría que des un mensaje final para estos potenciales ahorristas para que también apuesten por Caja Arequipa. Nada, solamente invitarlos a que se sumen a el millón doscientos mil clientes de pasivos que ya tenemos para que prueben la experiencia de servicio de Caja Arequipa, la Caja Líder, y que encuentren un producto que se adecue a sus expectativas. Productos tradicionales, productos digitales, productos con flexibilidad, que creo que complementan muy bien nuestra oferta y adicionalmente que tienen un propósito, que es generar oportunidades de inclusión financiera y descentralización en todo el Perú. Exactamente, muchísimas gracias por participar aquí en Mundo Microfinance. Gracias a ti, encantado. Acompáñame a conocer el hotel CIMA Exclusive Cusco, a pocas cuadras del centro de la ciudad y del templo Coricancha. Cuenta con 167 habitaciones confortables, room service, wifi, desayuno buffet, restaurante, bar, entre otros servicios. Contribuye con la preservación de la flora nativa, con más de mil recientas plantas en sus instalaciones. En CIMA Hotels Exclusive, creamos recuerdos inolvidables. Me encuentro junto al gerente de servicios corporativos de la Federación de Cajas Municipales. Él es el señor John Sarmiento. Bienvenido a Mundo Microfinanzas. Me gustaría que nos comente un poco sobre las expectativas de este Seminario Internacional Innovación, Tecnología y Sostenibilidad. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento a Mundo Microfinanzas por la cobertura de este evento, que lo hemos pensado en una convocatoria a todo el sistema microfinanciero. Nosotros creemos que es fundamental la sinergia de ideas entre diferentes gremios. Y es así que aquí tenemos a la Asociación de Bancos, tenemos a SOMIF, que agrupa las financieras y cajas rurales y las empresas de crédito. Tenemos a la FENACREP y también nos han visitado cerca de 30 cooperativas de ahorro y crédito. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo por el desafío que tiene la industria de las cooperativas de ahorro y crédito de cara a la adecuación a la regulación y, lógicamente, las cajas municipales con el gobierno corporativo en pleno. Y cuando decimos el gobierno corporativo, la visita de los alcaldes, de la Junta General de Accionistas, de los directores y, por supuesto, la gerencia mancomunada, delegaciones que han superado la expectativa nuestra con una plenaria casi 700 personas. Y yo creo que eso es loable porque lo que estamos buscando es, además de información, puntos de encuentro, de conocimiento que permiten la sostenibilidad del sistema de cajas municipales. Excelente. Bueno, sabemos también que la innovación tecnológica y el desarrollo digital son fundamentales, son piezas claves hoy en día. Me gustaría que nos comentes de qué manera están innovando las cajas municipales. Justo en este minuto se está desarrollando el panel de la innovación y está mostrando cada caja municipal el avance que está teniendo dentro de las soluciones que administran de cara a los clientes que cuentan. Entonces, yo creo que la tecnología es un tema que permanentemente está en evolución, de tal forma que probablemente lo que escuchemos en el CIM de Tacna, en el Congreso de Tacna, difiera de este seminario porque ciertamente la evolución vertiginosa de la tecnología impulsa a que se dé de esta manera. Entonces, para nosotros el componente innovación es algo que permanentemente vamos a ir trabajando, vamos a ir presentando con los mejores expositores porque yo creo que aquí hay que traer lo mejor de la industria local y global. Hay muchas cosas que ya están pasando también afuera y las soluciones que se están dando son soluciones que nosotros importaremos y pondremos a disposición del sistema de cajas municipales. Coméntenos también, por favor, señor Sarmiento, cómo seguir siendo sostenibles o cómo mejorar la sostenibilidad. Yo creo que aquí primero hay que concientizar, concientizar a todo el gremio, a todas las cajas municipales, en qué significa sostenibilidad, cuáles son los ejes temáticos centrales y cuál es la taxonomía común que tenemos que administrar. Cosa que así cualquier iniciativa de la federación todos lo van a entender de la misma manera. Entonces, para nosotros es fundamental entender que la sostenibilidad tiene muchos componentes que la constituyen y esos componentes tenemos que interiorizarlos en el sistema de cajas municipales. Lo principal es que se concienticen de que es importante trabajar en conjunto en ese sentido. Excelente, realmente muchísimas gracias. Es un gusto inmenso tenerlo en el programa. Me gustaría que por favor nos regale un mensaje final para toda la audiencia de Mundo Microfinanzas. Claro que sí. Primero el agradecimiento a Mundo Microfinanzas tener aquí a la prensa es importante porque visibiliza el trabajo que viene haciendo la federación de cajas desde el directorio, lógicamente pasando por la gerencia mancomunada y también permite visibilizar eventos como estos que realzan a la industria microfinanciera y nos pone, digamos, en un escalafón importante de cara también a los colaterales que tenemos en el sistema de cajas municipales. Excelente, señor Sormento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Me encuentro junto a la señora Rosa María Giga. Ella es gerente central de administración de Caja Ica. Bienvenida a Mundo Microfinanzas. Me gustaría que empezáramos hablando un poco sobre innovación y este papel importante que juega con las cajas municipales. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente, hoy la innovación ya no es una moda. Es una obligación. Y creo que debe ir a todos los niveles. Y qué importante poder concentrarnos en este Seminario Internacional de Microfinanzas donde podemos ver las nuevas tendencias y cómo tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos rápidamente a los cambios tecnológicos y con todas las herramientas que nos están mostrando en este gran evento. Ahora hay algo que me gustaría también recalcar y es que en este mundo de las microfinanzas, por lo que estoy notando, hay mucha participación masculina y como sabemos, cada vez más se ingresan mujeres a mandar, a dirigir cargos importantes como la vemos a usted en su rol que realmente lo cumple de manera exitosa. Y me gustaría también un poco que nos comente sobre este rol actual de la mujer en el mundo de los negocios. Sí, la mujer, realmente hay un empoderamiento en las mujeres. Sí puedo comentarte específicamente en Caja Ica El 50,5% de la masa trabajadora somos mujeres sin embargo todavía a nivel ejecutivo de directivos es muy escaso, apenas alcanza el 10%. Sin embargo, creo que las oportunidades están y es una situación de decidir porque las mujeres estamos en la misma capacidad de poder asumir estos retos. Ya de por sí asumimos un reto en nuestros hogares y tenemos que seguir en esa etapa de seguir aprendiendo, seguir manifestando esas muestras de querer superarnos y poder iniciar ese camino de liderar las empresas. Yo creo que es un reto muy grande sin embargo, siempre uno, si uno quiere si uno se pone a la meta, lo puede lograr dándose tiempo para los quehaceres de la casa organizar una casa de por sí hay un liderazgo innato en liderar un hogar hay que seguir preparándose como reitero también dándonos tiempo nosotros para nuestras cosas personales y definitivamente que nos guste el trabajo que hacemos y sobre todo porque dentro de empresas como las nuestras están pues dirigidas a la inclusión financiera. Excelentes palabras, señora Rosa María realmente muchas gracias por ello y me gustaría que también nos regale un mensaje final para toda la audiencia de Mundo Microfinanzas. Sí, el compromiso de nosotros como Caja Ica inmersos en el mundo de las microfinanzas en seguir apostando y con ese firme propósito de convertir sueños en realidad para mejorar la calidad de vida de miles de peruanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos con Johan Rojas Johan es el gerente general de Hacienda San Juan Rizor es una hacienda muy bonita en la cual pues Johan nos va a comentar cómo iniciaron cómo inicia este gran proyecto un sueño que se ha ido plasmando poco a poco y se ha hecho realidad. Johan, bienvenido al programa Mundo Microfinanzas. ¿Qué tal Abel? Bienvenidos a Ica bienvenidos a la Hacienda San Juan Rizor estamos muy contentos de tenerlos y de contarles nuestra historia. Qué bueno, Johan un poquito nuestros televidentes pues quieren conocer cómo inicia este proyecto este sueño que ustedes como familia lo han podido plasmar poco a poco cuéntanos paso a paso cómo se inició esto lo iniciaste tú tu papá ¿cómo fue esto? Bueno Abel es un negocio familiar de los cuales lo iniciaron mis señores padres fue un sueño que tenemos de hace muchos años fueron años de trabajo sacrificio nosotros estamos en la industria hotelera ya hace muchos años y vimos bueno, mi señor padre tuvo un sueño una misión de poner un hotel en esta ruta que es la ruta del Pisco que se dio cuenta que no había ningún hotel y nadie había apostado por un hotel en esta zona así que se dio la meta de lograr eso no solamente un hotel cualquiera sino hacer un resort acá en Ica Así es amigos este 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 resort Hacienda San Juan se encuentra en un lugar bastante estratégico está por las rutas del Pisco en esta hermosa ciudad de Ica el hotel cuenta pues con todas las condiciones que se requiere para hacer un hotel cinco estrellas ¿correcto? Claro, correcto sí como dicen los americanos location, location, location que es lo fundamental la ubicación y justamente estamos en una ubicación estratégica estamos en la mitad de la ruta del Pisco tenemos bodegas muy importantes no solamente a nivel nacional sino a nivel latinoamericano tenemos Atacama la bodega Atacama que está solamente cinco minutos tenemos la bodega La Caravedo tenemos otras bodegas artesanales muy cerca muy importantes también así que la ubicación que tenemos es estratégica Johan ¿cuánto tiempo tiene ya este hotel? ¿hace cuántos años iniciaron ustedes este proyecto? El proyecto se dio por etapas primero empezamos con el restaurante un restaurante campestre con piscina mientras poco a poco buscábamos los fondos para avanzar con el proyecto principal que es la del hotel hay muchas personas que tienen muchos proyectos pues que quieren de una otra manera plasmarlo en el camino pero se les hace muy complicado por distintos candados que ponen muchas veces pues las instituciones reguladoras como la SUNAT ¿no? para poder uno iniciar un gran proyecto o también el financiamiento que es muy importante dime ustedes ¿cómo hicieron para dar ese primer paso? porque es el es el más difícil recuerda que cada proyecto de cada 10 proyectos dos son los que salen ¿cómo hicieron ustedes? claro no fue fácil fue un trabajo de varios años tocamos bastantes puertas la banca regular los bancos grandes al comienzo no confiaron en nosotros no quiero decir que nos cerraron puertas ¿no? porque cada empresa tiene sus propias políticas y las tenemos que respetar pero encontramos una buena oportunidad en las cajas ¿no? el proyecto lo empezamos con Caja Piura se arriesgaron con nosotros se pusieron bastante fe en nosotros bastante confianza e hicimos este sueño realidad con el apoyo de ellos Johan así como tú y tu familia creyeron en su proyecto y estas instituciones del segmento microfinanciero como son las cajas municipales entre ellas pues Caja Piura la que te ha apoyado este proyecto este gran proyecto es difícil a veces cuando las personas tienen un proyecto para poder empezar y recurren normalmente a los grandes bancos que los grandes bancos probablemente pues si no tienes todo un proyecto plasmado estructurado y documentado es difícil que te otorguen un crédito pero unas cajas municipales ellos son su forma de evaluar y llegar al micro pequeño empresario es asesorarlo y ayudarlo para el crecimiento ¿es correcto? correcto exactamente algo que me agradó bastante bueno en este caso de la Caja Piura es de que a pesar de que tal vez nosotros no teníamos demasiada experiencia en esta en esta industria ellos nos guiaron nos exigían cierta documentación que tal vez en su momento no la teníamos así que creían en el proyecto y nos guiaron de cómo cómo lograr esos documentos que nosotros necesitábamos ¿no? o sea para ti como empresario ¿es importante el acompañamiento y el apoyo que te brindan personalizado estas instituciones del segmento microfinanciero? claro es fundamental para el crecimiento de la economía peruana porque habemos bastantes empresarios jóvenes pequeños que queremos seguir creciendo y necesitamos ese apoyo esa guía para poder seguir avanzando y poder competir con grandes empresas que llegan al Perú con un respaldo financiero enorme y no hay nada como de acá mismo nosotros los peruanos poder emprender cosas grandes también actualmente tú mencionaste que esto se inició el proyecto se inició un restaurante y piscinas desde la fecha que ustedes se iniciaron hasta hoy ¿cuántos años han pasado y cuántas habitaciones cuentan ustedes actualmente? como restaurante abrimos aproximadamente el 2012 después de ahí nos tomó unos 5 años en terminar el proyecto del hotel inauguramos si no me equivoco como el 2017 con 108 habitaciones tres piscinas deteníamos y poco a poco también hemos venido creciendo inauguramos un bar inglés dentro del hotel que la misma exigencia de los clientes nos lo ponían estamos construyendo un parque acuático también que también es necesario para poder satisfacer las necesidades de los clientes que viene que cambia constantemente ¿cuál es la proyección que tienen al cierre de este año? ¿tienen pensado abrir construir más habitaciones construir un otro proyecto adicional que nos estás mencionando? ahorita estamos enfocados en complementos de servicios del mismo hotel queremos que los huéspedes que vienen al hotel en todas las áreas del hotel puedan encontrar entretenimiento ya sea que sin al aire libre salones de juegos un bar inglés diferentes piscinas tenemos en total cinco bares en todo el hotel en todo el resort en el cual donde ustedes vayan van a poder encontrar cierto diferente entretenimiento ese es nuestro enfoque principal para finales de año queremos inaugurar el parque acuático que va a ser un complemento fenomenal para el hotel tenemos otro proyecto más acá dentro del mismo hotel como una bodega para completar la experiencia completa porque estamos en la ruta del pisco y queremos que vengan acá y puedan encontrar toda la experiencia completa ustedes para este proyecto que tienen pensado hasta fin de año y a lo que viene ustedes siguen recibiendo o siguen trabajando con instituciones del segmento microfinanciero caja municipales me refiero bueno trabajamos ahorita por el tema que ya hemos crecido estamos trabajando con claro exactamente estamos trabajando con un banco grande pero también seguimos de la mano con caja piura con la caja que te dio la mano dime entonces bajo este escenario que ustedes ya han crecido y ahora si la banca tradicional ya se les acercó a ustedes para brindarles otro tipo de servicio pero tú ustedes como empresarios tampoco se han olvidado de quien probablemente los apoyó que fue una caja municipal crees tú que cosa faltaría en el segmento de la industria microfinanciera crees tú que habría otra caja o otra institución del mismo rubro que te pudiera brindar lo mismo que te brinda un banco si 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 sin pensarlo no solamente caja piura caja municipal de Ica caja Arequipa son cajas que están creciendo enormemente acá en el país y creo que están dando bastante apoyo a los microempresarios y creo que se han se han convertido en algo fundamental para el crecimiento del país que importante dime algo que quieras tú comentar ya que este es un caso de éxito Johan pues personas como tu padre y usted personas pujantes empresarios con mucha visión de negocio qué le recomendarías tú qué consejo le darías tú a estas miles miles de empresarios que tienen un proyecto en mente y quieren plasmarlo qué le transmites tú a ellos bueno lo principal es creer en su proyecto algo que siempre que he aprendido en estos años como empresarios de que a veces las cosas simplemente las tenemos que hacer no pensarlo tanto dejar los miedos de lado hay grandes proyectos que se han logrado sin dinero este es un gran ejemplo nosotros cuando empezamos este proyecto no teníamos millones de soles teníamos probablemente unos 35 mil soles en la cuenta así que el dinero no es lo fundamental simplemente que crean en su proyecto que armen un proyecto ambicioso y que ustedes también puedan hacer que los bancos que las cajas crean en ustedes creo que eso es lo principal Johan ese sueño que ustedes tuvieron y lo estás comentando en este momento ¿con cuánto iniciaron ustedes este proyecto? con muy poco probablemente casi nada como te comento probablemente teníamos unos 35 mil soles pero eso es algo que no le puedes decir al banco es algo que tú tienes que ir con seguro de ti mismo que tienes el respaldo principal del amor del cariño que tienes por tu proyecto y creo que eso es lo principal hay miles historias de éxitos que se han empezado con muy poco muy poco dinero que importante conocer una historia de éxito que en realidad pero creer creer en creer en el proyecto de uno mismo creer en que si se puede hacer y plasmar un proyecto en cuanto en cuanto lo tengamos claro y no necesidad de tener tanto dinero como hoy menciona pues Johan simplemente es querer hacer las cosas con la experiencia de Johan espero que a ustedes micro pequeños empresarios medianos empresarios que nos están viendo en este momento a nivel nacional pues espero que les cale un poco sobre lo que nos está comentando Johan Johan que promociones tú vas a tener para para todas estas personas que nos están viendo en este momento tanto a la industria microfinanciera como también a nuestros televidentes de a pie bueno se acerca fiestas patrias vamos a tener promociones muy interesantes que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales también me gustaría darle una promoción para los televidentes tu programa un 20% de descuento para los que llamen referente de parte de tu programa así que estamos muy contentos de recibirlos y poderles demostrar todo lo que nosotros todo lo que nuestra familia ha logrado que bueno Johan bueno amigos espero que les haya gustado la entrevista de Johan y los esperamos pues en la hacienda San Juan Rizor en el cual van a contar pues con todas las facilidades y comodidades que brinda este hermoso Rizor nos vemos pronto chau chau hola amigos hoy nos encontramos con nuestro amigo Samir Samir gracias por recibirnos en tu local ya que estamos participando en este gran evento del cacao Samir cuéntanos un poco como inicia este proyecto que hoy en día ustedes ya lo tienen realizado bueno gracias nosotros empezamos con la idea de hacer el mejor chocolate posible con cacao peruano la verdad que cuando me uno con mis socios y los creativos decíamos vamos a hacer el mejor chocolate del Perú y se rieron y digo ¿por qué te ríes? si acaso hay alguien con ese título no entonces ese es el título que vamos a conseguir ahora para lograrlo nuestro objetivo era hacer lo mejor posible y competir a nivel mundial por suerte es el chocolate hoy más premiado del mundo un cacao peruano que es el cacao suyo ¿cómo nace cacao suyo? o sea ¿en qué año nace? bueno 2012 formamos la empresa pero fue un año y medio casi un año y medio en que lo que hicimos es invertir no en máquinas no en producto invertimos en conocimiento trajimos una experta desde Venezuela para que nos enseñe cómo tratar este insumo tan importante que es el cacao es lo más importante para un chocolate entonces esa inversión nos dio a nosotros seguridad que primero estamos trabajando con un genética del mejor cacao y que también lo sabríamos cuidar hasta el punto de hacer el chocolate es lo más importante el cacao genéticamente que estamos bendecidos en el Perú por tener tantas variedades y calidad de acuerdo a tu experiencia ¿qué calidad o variedad de cacaos existe actualmente acá en el Perú? bueno son de lo conocido estudiado son seis que son originarios del Perú de diez conocidos ahora identificados a nivel mundial entonces somos diez tipos de cacao y seis son peruanos por eso se dice y se confirma por pruebas genéticas que el centro genético mundial del cacao es el Perú entonces estamos privilegiados totalmente que gusto saber lo que acabas de mencionar Samir dime ustedes como cacao suyo exportan mucho su producto tienen premios ganados comentanos un poquito qué tipo de premios han ganado y en dónde lo han realizado para tener ese premio que hoy en día pues lo estamos visualizando acá perfecto mira en realidad cuando nosotros sacamos la marca sacamos un chocolate del Perú para el mundo ¿por qué? ¿por qué decíamos eso? porque un chocolate de veinte soles no existía una barra de chocolates de veinte soles no existía entonces una marca muy conocida Suiza por ejemplo podría estar dieciséis soles y nosotros teníamos que sacar un producto de veinte soles entonces empezamos con exportación luego terminamos entrando en mercado y hoy es un producto y además una categoría de chocolates que ya existe en el mundo con muchas marcas hay mucho por ver en el Perú el mundo de chocolate gracias a Dios y al Perú que tenemos esta maravilla ahora nosotros sí gracias a ese esfuerzo y ese cuidado que le damos al proceso de la cosecha post cosecha y la elaboración del cacao es que tenemos los últimos cuatro años oro mundiales incluso el mejor chocolate de leche del mundo actualmente es peruano es cacao suyo es Pura Milk y oro mundial también el Pura Select y también el 2020 2021 tuvimos con un cacao de Cusco el mejor chocolate oscuro del mundo y bueno hemos tenido por suerte premios mundiales en oro es el mejor del mundo top con cacao de Amazonas de Pura y de Cusco dime que bajo lo que tú nos comentas que no diferencia de un un buen chocolate suizo que cuál es la diferencia entre lo que nosotros o lo que produces actualmente y los premios que has ganado que no diferencia frente a ellos estamos tan cerca estamos mejores bueno evidentemente según tu experiencia bueno lo que pasa es que depende de qué comparas porque a nivel mundial y campeonatos de los que más saben este es el Oscar de los International Chocolate Awards es el Oscar de los chocolates y el Perú domina cuatro años seguidos somos cacao suyo pero y si ves muchos chocolates fabricados en otros países con cacao peruano también son los que ganan o sea el cacao peruano son los que nos diferencia sin duda el insumo está acá claro por supuesto estamos acá y acá en este evento que estás viendo chocolates maravillosos con productores de cacao maravillosos entonces este es el centro para la calidad ahora que los suizos inventaron el chocolate con leche lo inventaron que tienen chocolates deliciosos sí pero que el sabor del cacao que es lo que se es como decir un vino fino se identifica esa cepa de uva en el caso de pisco también entonces acá es el chocolate el cacao y para campeonar tienes que tener un buen cacao y un buen proceso que bueno Samir un consejo para todos esos pequeños empresarios que te están viendo hoy que les recomendarías tú para que ellos puedan plasmar parte de lo que ellos quisieran hacer tú con la experiencia que tienes que le recomendarías bueno siempre digo la realidad lo que vivimos los empresarios los que los que emprendemos algo siempre es bueno hacer algo que te apasiona algo que te hace brillar los ojos pero también tienen que saber que lo que creas en una hoja de cálculo Excel siempre los costos van a ser más y siempre va a demorar más lograrlo pero hay que persistir porque la persistencia es lo que te hace que ganes la constancia bueno Samir gracias por el espacio que nos has brindado y éxitos con Cacau Suyo bien amigos hoy nos encontramos con Ignacio Baladán Ignacio es muy conocido por tener una pastelería pero ahora también vemos que está ha incursionado al tema del cacao del café Ignacio como estás bienvenido al programa Mundo Microfinanzas muchas gracias muchas gracias sí bueno estamos con con el proyecto hace unos tres años el segundo año que estamos acá en este lugar así que nada proponiendo nuestro nuestro cacao y chocolate Ignacio ¿cómo nace el proyecto de poder desarrollar productos a base de cacao? porque tú básicamente eres muy conocido con el tema de la pastelería siempre me gustó el tema del cacao y el chocolate y cuando empecé a averiguar un poquito más supe para mí que el cacao en el país está es muy bueno la calidad que tenemos y me metí un poquito en ese mundo y dije bueno yo también quiero incursionar y empecé a estudiar un poco qué tipo de cacao cómo podíamos hacer así que nada yo estoy con un cacao de San Martín trabajo con un cacao de San Martín y dime tú ya que has empezado hace tres años como me comentas este proyecto de poder desarrollar el cacao pero ya como producto final que es el que tienes acá permíteme sí dale tranquilo que es este producto dime tú en estos tres años el cambio qué has visto en qué crees que ha mejorado tu producto mi producto bueno mi producto en sí en que estoy un poquito un poquito más exigente en cómo se produce el cacao ya desde los procesos la fermentación todo eso tiene sus procesos y depende de eso el producto final que uno tiene depende muchísimo me metí un poquito más en ese proceso para saber qué granos utilizamos y bueno todos los procesos que tienen que todo eso distintos tiempos distintas temperaturas cambian todo el chocolate final dime con qué departamento de productores estás trabajando actualmente no yo estoy con la gente de San Martín pero porque los agricultores que están allá son los que me proveen a mí de los granos tú que has viajado mucho y has probado muchos chocolates qué no diferencia el chocolate que producimos nosotros versus un chocolate muy conocido esos chocolates suizos creo que todos tienen su cosa positiva no hay que desmenecer otro tipo de chocolate pero para mí prefiero los sabores que tenemos nosotros y la diversidad que es lo que tenemos una diversidad que es de Cusco al de San Martín o a otros dime cuál es tu consejo o recomendación para todos esos pequeños empresarios o micro pequeños empresarios que tienen en mente desarrollar una empresa y que les falte ese empujoncito que a veces pues se necesita no que lo hagan lo hagan sin pensar porque mientras más se piensa más se retrasa no más hacerlo sin pensar empezarlo porque todos todos empezamos de cero todos vamos escalón escalón y si yo me hubiese preguntado empezar o no empezar y veía los más grandes no empezaba nunca así que todos empezamos paso a paso así que empezá nomás que todos pasamos ese proceso Ignacio éxitos y bueno para adelante después con tu producción de chocolate muchísimas gracias gracias muy bien me encuentro en esta oportunidad con el señor Carlos Villajuana él es gerente general de Villajuana consultores bienvenido a mundo microfinanzas hemos escuchado su ponencia en esta cuarta cumbre internacional de cooperativas y bueno me gustaría iniciar preguntándole sobre el modelo del principio de la palanca así es es un modelo poco difundido guardado bajo siete llaves por google microsoft whatsapp youtube y tantos otros que explotan el punto de apoyo que tienen ya sea la cantidad de visitantes ya sea la cantidad de interacciones en internet o cualquier otra base de apoyo que ellos explotan muy bien para generar sus ingresos excelente y bueno también como hemos escuchado su ponencia que ha estado realmente a uno en calidad me gustaría que nos dé un breve resumen sobre cuando un líder se vuelve generador de ventaja competitiva cuando para él por ejemplo vas a sumando más en su autoría moral y técnica que en su autoría formal porque por ejemplo a una persona cualquiera le hace caso si sabe que es su jefe pero es difícil cuando ejerce ese mando o esa influencia en base a su autoría técnica a su sabiduría o en base a su práctica de valores morales yo no puedo decir por ejemplo a la gente oye no roben si yo soy un ladrón y me gusta hablar por eso claro y por eso a la gente a veces le gusta cuando yo yo hablo de estas cosas o yo no puedo decir a la gente o a mis hijos estudia lees y yo no leo yo no estudio entonces igual pasa en los centros laborales o en las cooperativas claro ciertamente una persona para ser un líder tiene que ser un ejemplo a seguir a través de valores de ética y de buena enseñanza es algo que usted ha resaltado mucho en su ponencia la cual me pareció bastante pertinente y gracias también por permitirnos realizarle esta pequeña entrevista me gustaría que pueda regalarnos un mensaje para todo el público de Mundo Microfinanzas bueno el gran mensaje es de que primero que continúen apoyando este sector que es muy noble cumple un rol social muy grande muy maravilloso y de verdad faltan instituciones como ustedes que pongan el hombro en este tipo de organizaciones porque las demás organizaciones son egoístas más piensan por eso hablaba yo hoy día también de la tecnología o de la inteligencia artificial porque están pensando como bajar costos como elevar la productividad pero no están pensando en como generar riqueza social o como generar siquiera riqueza para los trabajadores para sus trabajadores entonces yo creo que ese es el primer mensaje que le doy más que mensaje sería una felicitación yo también le agradezco porque soy parte de la sociedad que sigan cumpliendo ese rol y además yo lo poco que he conversado con los líderes de las cooperativas de ahorro y crédito y de otras cooperativas es de que tienen que aprender a sacrificarse para pensar por ellos mismos no piensan por ellos mismos mucha imitación mucha copia siguen en lo mismo no innovan no cambian o sea siguen lo mismo el otro día por ejemplo le decía también a un alto directivo de las cajas municipales le decía eso ustedes cada vez se quieren parecer más a los bancos cuando su ventaja ha estado en la diferenciación o sea en alejarse de los bancos por eso lograron ser una alternativa de igual manera las cooperativas de ahorro y crédito de igual manera deben cumplir ese rol alejarse de los bancos de la costumbre de atender por ejemplo a la gente que tiene aval a la gente que tiene propiedades que se yo y más bien enfocarse en la gente que está en desventaja social realmente muchísimas gracias por sus palabras ha sido excelente tenerlo hoy aquí en el programa Mundo Microfinanzas y esperamos contar con usted en una nueva oportunidad gracias a ustedes bien amigos hoy nos encontramos con Angelo es el creador de la marca Pisco Yaska que hoy en día pues lo está promocionando mucho Angelo coméntanos un poco cómo nace el Pisco Yaska bueno yo vengo de familia de Ica y Chincha nací entre vinos y Piscos y siempre estuve fan del Pisco y ahora a mi edad dije bueno por qué no lanzar mi propia marca de Pisco y así nació Pisco Yaska coméntame usted tiene varias variedades o tipos de Pisco qué tipos o variedades de Pisco tienen ustedes actualmente nosotros tenemos Pisco Italia que es ganadora medalla de oro en el Simbe y Corrontel Quebranta y Acholado el que acaban de ganar dónde fue cómo fue fue en Madrid fue hace dos meses participamos nuestro primer concurso en realidad y primera medalla de frente y de oro interesante eso un poco como que realza un poco el trabajo que ustedes han hecho para poder lograr ese gran esa gran medalla claro nosotros somos un Pisco artesanal premium tenemos un muy buen destilado cero añadidos nosotros somos 100% uva dime aparte visto que ustedes tienen pues hoy que estamos en la en la semana en los días de la Barbie ya que muchas personas ustedes que nos están viendo en este momento hablan pues de la Barbie saben ustedes que acá Angelo ha producido una novedad interesante el Barbie Shower coméntanos Angelo como es ese Barbie Shower si 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 de hecho cuando el Ministerio de la Producción nos invitó a participar y sabíamos que íbamos a ver varias bodegas dije bueno como es taco y justo que ahora está en boom lo que es la Barbie por la película dije bueno porque no crear un Barbie Shower y así nació el Barbie Shower que es en base a zumo de fresa zumo de limón y aparte usamos un glitter comestible que le da un brillo y un torno a su lado o sea tiene un secreto que no lo comenta no lo comento sabemos por eso dime coméntanos este pijo que actualmente lo está promocionando que es el Italia si tal cual ahorita el Italia nuestro precio regular la botella está en 75 pero acá por feria hasta mañana a las 7 de la tarde lo puede encontrar 1 por 50 o 2 por 80 en la promoción 2 por 1 dime como nace esa esa idea de dar el siguiente paso para en realidad sacar ese gran producto porque muchos pequeños emprendedores como tú jóvenes como tú quieren emprender algo pero tienen ese gran miedo ese gran temor a dar el primer paso como hiciste tú que les dirías tú a toda esa gente que te está viendo en este momento bueno así como te comenté que vengo de familia de Ica de Chincha también vengo de familia de emprendedores he crecido viéndolos emprender no tengo el miedo de salir a emprender porque ya he visto como es he visto lo que lo que cuesta el empeño pero también he visto los frutos y lo que uno siente cuando emprende dime tú qué le dirías a todos ellos que están viendo que según tu experiencia según lo que tú has vivido lo que tú has pasado según tu pasión que has podido tener para poder dar el siguiente paso y lograr lo que estás logrando bueno yo les diría que sigan su pasión si tienen esas ganas de emprender primero que averigüen bien porque hay muchas cosas que van a pasar en el camino hay muchos errores que se van a cometer pero lo importante es seguir saliendo adelante leer educarse y seguir y seguir y seguir porque la resiliencia al final es lo que te va a traer los frutos la resiliencia es muy importante dar el siguiente paso y levantarte nuevamente para poder hacer cosas diferentes como lo estás haciendo tú con este gran pisco sour tal cual barbie sour barbie sour dime tú que tal aceptación ha tenido el barbie sour hoy en día en este gran evento mira desde el jueves que llegamos la verdad ha sido un boom más de lo que yo me lo esperaba todo el mundo viene de frente al stand de acá de Yaska y todo el mundo es barbie sour barbie sour barbie sour y la verdad me sorprendió bastante la acogida del público y bueno también las felicitaciones por el sabor que todo el mundo me ha dicho que está buena eso lo vamos a tener que comprobar dime tú cómo naces tú eres un muchacho emprendedor y veo que tienes el apoyo muy importante del respaldo de tu familia que son tus padres como mira yo creo que tú le dices un consejo importante a todos los televidentes que nos están viendo en este momento esa gente son muchachos que son que tienen un gran sueño un gran proyecto pero no lo plasman porque probablemente desconocen o tienen el temor o la duda de con cuánto podría yo iniciar un gran proyecto te pregunto Angelo dime con cuánto iniciaste tú este gran proyecto con cero soles yo todo inició de una idea una pasión por así decirlo y comenzar a averiguar qué es lo que se necesita cómo se hace cuál es el proceso ir averiguando y poco a poco o ir adquiriendo mis cosas de a poco porque la verdad es que no todos nacemos en una cona de oro no nos podemos pedir oye dame y se te da entonces la cosa es luchar por lo que uno quiere seguir adelante sobrepasar los errores y no decir hoy bueno no tengo 5 millones por una inversión no es necesario si realmente quieres hacer algo lo vas a hacer justo aquí da la casualidad que tenemos un Barbie Sour vamos a probar señores así es ya parezco al Ken bueno amigos fue una entrevista bastante interesante con Angelo conocer un poco de él y a ustedes emprendedores que nos están viendo en este momento nunca duden hagan siempre den el siguiente el siguiente paso sin dudar así como lo hizo Angelo cero soles pero con una gran motivación y una gran inspiración y el apoyo que tuvo de algunas personas ustedes lo pueden hacer así que no lo duden Angelo unas palabras para todos esos pequeños emprendedores que están viendo en este momento bueno como ya lo dije pero lo repito seguir su pasión no dudar leer bastante porque hay que educarse para evitar esos errores y muchos tropezos que vienen al camino pero sobre todo la resiliencia de aguantar esas madrugadas de aguantar esas pérdidas de aguantar esos errores y aún así al día siguiente seguir saliendo adelante Angelo dime cuéntanos todos nuestros televidentes ya conocen un poco del pico que ustedes producen pero ¿dónde los pueden encontrar? ¿dónde los pueden seguir? bueno nosotros somos una marca exclusiva del rubro gastronómico nos pueden encontrar en eventos como este pero más importante en Instagram como arroba pico y asca para que vean en qué resto bares y en eventos estamos al día que bueno bueno amigos ya saben dónde encontrarlos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.